Le damos la bienvenida a la primera parte del capítulo final del último de los tres. En el capítulo anterior vimos una intensa semifinal. Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas. Y sé que todo va a seguir como si nada. Yo seguiré perdida entre aviones, entre canciones y carreteras. En la distancia no seré más tu parte incompleta. ¡Suscríbete al canal! 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 Lili Fernanda. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi Dios te deseo lo mejor Pero sé donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas También queremos que forme parte de esta gran final Fernanda Alfonso Que no logró pasar el repechaje Y quedó en quinto lugar de esta temporada ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto me consigo con un beso? ¿Cuánto me consigo yo? Un beso en este lugar De palidos, ruidos, desuidos, deprimidos, fracasados, malheridos Y yo no soy igual No soy igual Porque siempre consigo lo que quiero Ese éxito no tengo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen ¡Suscríbete al canal! Yo siempre consigo lo que quiero Ese éxito no tengo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen macho Tengo botas negras Negras ilustradas Tengo un bigote que le gusta a las amas Tengo un gran bolsillo Y yo cruzo adinerado Llego a mi cantina Y me dicen el buen soldado Porque siempre consigo lo que quiero Ese éxito no tengo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen ¡Ja! Yo siempre consigo lo que quiero Ese éxito no tengo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen macho Y nada De lágrimas No soy yo Y nada De besos No soy yo Porque Sufre consigo lo que quiero Ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen Macho Hoy Quienes fueron eliminadas Anteriormente Podrán participar Por el premio Al mejor espíritu De competidora Veremos Sus pruebas de canto Oye Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Oye Como llora mi canción Preciso Preciso tu atención Preciso tu atención Debes oír Hoy Hoy no sé Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrarme Encontrarme Hoy es mi misión De tu prisión Por fin Ya soy Libre Oye Oye Eso no tiene salida Ya nada sirve Que digas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo Que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Oye Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo Que fui por ti Llena de valor Hoy ya lo decidí Yo tengo que encontrar Mi voz Mi voz Tu silueta va caminando Con el alma triste Dormida Ya de la hora No es nada nuevo Pa' tus ojos grandes Y pa' tu gente Ya el cielo Y sus estrellas Y sus estrellas Se quedaron mudos Lejanos Y muertos Pa' tu mente No es nada nuevo Nos hablaron una vez Cuando niños Cuando la vida se muestra entera Que el futuro Que el futuro Que cuando grande Ya murieron Ya los momentos Sembraron así Su semilla Que tuvimos miedo Temblamos Y en eso Se nos fue la vida Ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah La coach de canto, Sara Castro. Paulina logra tener este premio muy especial. En nuestro próximo capítulo veremos la primera ronda de canciones de nuestras finalistas. Y también veremos quién gana el premio la más popular. La coach de canto, Sara Castro. La coach de canto, Sara Castro.